5 La pérdida de un perrito La pérdida de un perrito El robo de otro perrito La muerte de una perrita La muerte de una perrita El día de mi primera comunión Que mi papá no está Mi primer aborto Mi primer aborto Mi último aborto Mi último aborto Los insultos de mis hermanos A veces están arbitrarios Pero el último ¿Y por qué te está insultando? ¿Por qué? Por metida Porque le tocó hacerse conmigo Nos vimos en la calle Le tocó sentarse conmigo Se sintió obligado a eso Y reaccionó por donde pudo ¿Y qué te dijo? Mal parida De todo Mal parida Andate ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tienes que estar aquí? Y una semanita después También me volvió a insultar En mi casa Porque le dije Porque le dije que él era un actor de cine De cine no Le dije que él era un Un modelo De revista Me insultó De frente Delante de todo el mundo Mal parida Un huevo Una tambor ¿Y cómo se llama él? Juan Gonzalo Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Piensas como él Uno, dos, tres Cambia Juan Gonzalo ¿Tú le dijiste mal parida A tu hermana? Sí ¿Por qué le dijiste eso? Por metida ¿Tú estuviste en el nacimiento de ella? ¿Y viste que tuvo problemas En el nacimiento? ¿En el parto? Parece que sí Cuando te atreves a afirmar Que ella estuvo En un mal parto Pero por muy mal parto Que haya sido Nació Ahora muchos años La gente nacía con partera En el campo Y nacía Después en los hospitales Y nacía No sé cómo nació Tu hermana Pero está aquí Entonces no es el hecho De resaltar Cómo fue el parto De ella Alguien dime ¿Por qué estás ofendido Con ella? ¿Qué te hizo? Metida ¿En qué se metió? En todo Pues que es tu hermana Y es parte de la familia ¿Cómo nos va a meter En las cosas de la familia? Da mucha catedra ¿Ah? Da catedra Ah pues Se meten las cucarachas Se meten los ratones A la casa Ahora ya que es tu hermana Y que es inteligente Y que es hiperactiva Y que fue la alegría Del salón Cuando ella estaba En la escuela Es un buen motivo Para insultarla Y al hacerlo ¿Están insultando A tu mamá? Porque si por ejemplo Le dices Hija de puta ¿A quién estás insultando Juan Gonzalo? ¿A tu hermana O a tu mamá? A mi mamá Esa es Entonces conclusión ¿Retira esas palabras? Sí Retiremos esas palabras Fuera Y pídele perdón A tu hermanita Por eso Perdón Merchitas Merche ¿Le perdonamos eso Y un poquito más? Sí Perdonémosle No sabes lo que dijo Y ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables Puedes poner El mar La playa Las palmeras Las olas Un pelícano Pescando Tres gaviotas Flotando en el aire Volando a contraviento Y parense suspendidas Ahí ¿Qué colocaste? Sí Estoy viendo un paisaje En el mar Muy rico Y como Vuelan las aves Qué bonito Ahora con ese paisaje De amor En tu corazón Ve profunda Otro momento Que te haya afectado Con otro hermano Otro hermano Que se encerraba En el cuarto Con su novia Y Estoy hablando de algo Que fue tres años ¿No? Y pedían domicilio Para ellos Y jamás Me ofrecieron Una Coca-Cola Ese es Jorge Ese es Jorge Quiero hablar un momento Con él Uno Dos Tres Cambia Jorge Es cierto Lo que está diciendo Melche De que ustedes Pedían domicilio Y a ella No le daban Sí ¿Por qué lo hacían? Sí A ella también Le da hambre ¿O no? Sí Entonces lo lógico es Ustedes como hermanos Y tu novia como Futura cuñada Ofrecerle ¿Tú quisieras que ya te perdone por eso? Sí Bien Déjame un momento con Melche Melche le perdonamos eso Y un poquito más Sí Perdonémosle eso Aprovechemos que hoy estamos En el Día Internacional del Perdón Y ahora con ese amor Que crece más y más Ve profunda A otro momento Que te haya afectado Ay, sí Con mi novio El papá de mis hijos Cuando lo pillé En su apartamento Con una vieja Y no me abrí Y no me abrí Y no me abrí Y yo estaba embarazada Pero no le había dicho nada Empecé a tirar piedras A las ventanas Eran tan duras las piedras Que a él le tocó salir Me montó su carro Y me llevó a mi casa Y yo como del desespero De no perderlo De que me parara bolas De Le dije que estaba embarazada Y él era costeño Pues lo vas a botar Me decía Va para afuera Ese yo creo que debe haber sido Como el segundo aborto Y me acuerdo De la ecografía Tuve dos ecografías De dos De vis Y tenían semanas largas Seis semanas Y él me llevó Tranquilamente Me dejó Me dio la plata Y se fue Y después me recogió Como mi corriente Y me acuerdo Estando conmigo En su cama Que lo llamó Una niña Y él hablaba Al lado mío Y la niña Le dice Estoy embarazada Y él le dice Pues eso no es mío Yo no sé qué vas a hacer Eso no es mío Y yo me acuerdo Que ella le decía Estás con Mechis Ahí, ¿cierto? Ella está oyendo Por favor Que no escuche Y yo yendo Todo ¿Y a ti te sientes mal Con alguien? ¿O contigo? No No sé Es como No Es como raro Es más bien Hay como frivolidad Sí, frivolidad Ahora vas a ir a otro momento Que te haya afectado Contaré de uno a cinco Uno Profunda Otro momento Que te haya afectado Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Que me haya afectado Como impacto Sí, que te haya sentido mal Con alguien o contigo En Miami Hace como unos años Varios Bastante Me 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 descubrieron Robándome unas cosas En un almacén Y Además de que Me puse unas cosas Que olvidé quitarme Hubo unas que yo sí Me acuerdo que Dice así Me robé una pulserita Y esa fue la que me Por esa me cogieron El momento en que me cogen El momento en que sacan Las bolsas Porque yo llevaba una bolsa Que iba a cambiar Una ropa muy grande Que compré Y la iba a cambiar Y entonces tiran Todo así como En una mesa Grande Y Y Y Y Y rueda la La pulserita Que yo había echado ahí Y Entonces me dicen Que si son Menos de Trescientos dólares No pasa nada Yo pago una multa Y Y ya Que si son Más de Trescientos dólares Ellos me entregan A la policía Y Sumaron todo Hasta la bolsa Que era mía Sumaron todo Y eso sumó Yo no sé Cuánta plata Como Ya ni me acuerdo En todo caso Llegó la policía Por mí Me esposaron Yo le rogué A la señora A la policía Que por favor Me pararon En el carro Porque yo no tenía Teléfono Yo estaba turista Y que ahí tenía Mis teléfonos Y que ahí tenía El recibo De esa bolsa Que me habían metido En la lista De los robos Ella me dijo Que eso no se podía hacer Que ella me sacaba Con mucho gusto Pues Algo rápido Del carro Pero que ella Que eso era Que eso no se podía Y ella me sacó El sobre Ahí ya no podía Echar para atrás En la decisión Que ellos habían tomado Porque eso ya estaba escrito Y entonces resulta Que yo Cometí varios errores Pero el peor fue Que el almacén Había entrado En 75% De descuento Entonces cuando Ella La tienda Estaba haciendo Como la suma Yo me atreví A decirle Como Ay pero acuérdese Que estamos En 75% De descuento Y eso le pareció Lo peor Lo peor Y ella se lo contó A un policía Y el policía Se lo contó A otro policía Y entonces digamos Que fue una cadena De desplazamientos En donde Me pasaban De una mano A otra Y siempre Estaban hablando De Es tan descarada Que aparte De ladrones Estaba pidiendo El 75% De descuento Y todo El 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 trayecto 36 horas Que parecieron Meses El sitio desconocido El sonido De esa cárcel Conocí La cárcel Comí En la cárcel Me bañé En la cárcel Conocí Cómo viven Las presas Conocí Matonas Conocí Conviví Esas horas Con negras Hablaban Durísimo Y yo parecía Un No Una niñita Así Yo lloraba Y una negra Me decía En inglés No llore No llore Que eso no les gusta A ellos Verla llorar No llore Ridícula Cállese Y yo lloraba Y yo me arrodillaba Y le pedía a Dios Y siempre vi Alguien defendiéndome Siempre tuve Alguien Ahí En el camino Defendiéndome Pero fue una experiencia Durísima La pena En la casa De la amiga De mi mamá Llamarla Para decirle Mire estoy Me están metiendo Presa por esto Y ella tirarme El teléfono Y hacer silencio Ella no lo comunicó Ella no tenía Sino dos teléfonos Y llamé a otro teléfono Y no me contestó Del esposo Y una prima Y no me contestó Y ya Y así me meten Y así me meten a mi Presa Y me toca un Y me toca un Un Una sesión Un juicio No sé No sé cómo se llama Eso Esto fue a las seis De la tarde Y a las siete De la mañana Había una sesión Como comunal Entramos Entramos Por ahí Setenta mujeres Vestidas ya de anaranjado Estábamos de anaranjado No ahí no estábamos De anaranjado Ahí estábamos vestidas Y entran Doscientos hombres Todos esposados Los unos a los otros Un salón inmenso Parecía una iglesia Y así eran las bancas De iglesia Y una pantalla Y sale el juez Un bush Así Elegante Divino Hermoso Eso es un bush Y empiezan a llamar Mujer por mujer Yo a todas estas En cada momento Que podía Hablaba con alguna guarda Y le decía Yo soy turista Nadie sabe de mí Nadie sabe Donde yo estoy Yo pensaba que no me oían Que no les importaba Cuando llegamos a ese momento Llaman Por ahí cuarenta mujeres Yo por mi apellido Yo fui la última Había drogadictas Había Mujeres Con sobredosis de drogas Gente de la calle Era pura gente de la calle Y yo Y cuando le toca A todas las dio Released Que sea esta la última vez Pues que tú haces esta falla Y entonces You are released 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 Excepto una que tenía Sus papeles en otro condado Entonces pues a ella no le pudieron dar Released Pero todo De resto Todas Cuando llegaron de mí Mrs. Ruiz Where are you from Colombia Colombia No Él me iba a dar Released Yo no le había dicho Colombia Él me iba a dar Released Y alguien le habla Y entonces él dice Ah no 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 Wait a minute Y vuelve y coge mis papeles Y vuelve y me dice Where are you from Colombia Colombia I'm not dealing with that country Yo Pero Sir Pues yo en inglés But sir I'm not dealing with your country You need to pay a bond Five thousand dollars And you just Do whatever you Can do Y se cierra la pantalla Y me desplomo yo en llanto Me desplomé No pude con el cuerpo Me tuvieron que levantar del piso Y sentí que estaba En total oscuridad Y en total soledad Y en total abandono Y ¿Quién soy yo? ¿Quién me va a sacar de aquí? Y de ahí salimos de ese salón Y Y todas se van Nos llevan como por sitios distintos Porque la gente que está Released Ya se va Y Yo no sé por dónde la sacan Eso es un mundo Eso es una manzana conectada Hay varias prisiones De hombres De mujeres La fiscalía Eso es una cosa Eso es un monstruo Pero yo en ese momento Es como si tuviera los ojos vendados Y no supiera dónde estoy Y ya después llego A Me llevan a otra parte Me entregan el uniforme Anaranjado De presa Yo pido el teléfono Y me prestan Dice que el teléfono Y es como un publicito Y yo cojo el teléfono Y empiezo a hablar Y me contesta una señora Y yo Ay, hello I'm María Ruiz I need to do a phone call Y resulta que son teléfonos internos Y está prohibido Y yo llamé como A donde está el director Yo no sé Y entonces llega Sale esa Guarda furiosa ¿Quién es María? ¿Quién está andando por teléfono? ¿Quién está llamando? Y yo La niña así Bobita Yo no Perdón Me equivoqué No sé Estoy llamando Tititita Y me hace entrar Como a una sala de espera Como de tipo a aeropuerto Tipo a aeropuerto Es que Alrededor de esas sillas Hay unas Oficinas Y hay unos cubículos Que son donde se encuentran Las presas Con sus abogados Y hay unos ascensores Y yo veo Que mandan presas Para los ascensores Sabes Estas de anaranjado Y que las montan En los ascensores Y yo me quedo Dando vueltas Para no montarme En ese ascensor Y me siento En una sillita Ahí tranquilita Como si nada Fuera conmigo Ahí me siento Y dejo que todo el mundo Se vaya yo ahí Y de pronto sale El director de la cárcel Y pues Muy raro yo ahí Entonces él se me acerca Y me dice ¿Qué hace? Y yo le digo Llorando Que es que Que nadie sabe de mí Que yo necesito Hacer una llamada Y que yo llevo No sé Treinta horas Y que yo no he hecho Una sola llamada Y él me lleva A su oficina Y él le dice A la guarda Todo lo que ella quiera A donde ella quiera Llamar Si ella necesita Llamar A cancillería Por favor Colaborele Una cosa de locos Un ángel Una cosa divina Pude llamar al que no me había contestado Y me contestó Y me dice Ya estoy por ti Yo te estoy buscando No sé dónde estás Pero yo ya estoy por ti Estoy en la fiscalía Estoy pagando Tu fianza Cinco mil dólares Y ya estoy por ti Entonces yo ya me dejo Montar en el ascensor Y me suben Y conozco Entonces La vida de las presas Y me entregan Un set Con cobija Con todo Llego Dentro de ese calaos Ahí Ay no sé Fue eso Mire me duele todo Hay tres Tres Como tres habitaciones Con puertas blindadas Porque a mí me dicen Entra y busque cama Entonces yo entro Y abro la primera Y eso es Como tres camarotes Cuatro camarotes Puras negras Y las negras Tiene inmediatamente Se voltean a mirarme Con esos ojos blancos Miedosos Y yo salgo Disparada Pero sin mostrar miedo Me voy al siguiente Y veo una Un transexual Travesti Otra mujer Y los dos de arriba Desocupados Y salgo Y me voy al siguiente Y en el siguiente Me reciben como agresivas Como ¿Qué? ¿Qué? Pues como aquí no puede Aquí no hay nada Aquí no hay nada Entonces me salgo Y me voy para el de la mitad Y me monto en el camarote La niña que está abajo Está medio dormida Pero entonces dice ¿Quién llegó? ¿Hay alguien nuevo? Y yo le digo Sí, sí, yo ¿Quién eres tú? Yo me llamo María A mucho gusto Yo me llamo Rebeca Así se llama mi perra Rebeca Y ese fue otro ángel Esa me protegió En ese lugar Las horas que estuve Me protegió Porque me miraban Las negras me miraban Con ataque Había otra Una matona Que estaba allá Por asesinato Joven Pero muy Marrabalera Muy fuerte Y me miraba muy feo Y Rebeca Era ahí como Como que me cogió De su lado Tranquila Que usted va a salir Usted por lo que está aquí No tiene ni siquiera Por qué estar aquí Yo no entiendo Usted qué está haciendo aquí Yo le decía Yo tampoco Me decía Bueno, pero si ya Están pagando su fianza Ya en estico La llaman Y de ahí pasó Hasta O sea Hasta las once De la noche Y salir Porque entonces Te quitan Tú entregas El overol Ese anaranjado Pero te entregan Uno azul O sea Ex-presidiaria Entonces salgo De la cárcel Con overol azul Mi ropa Se la robaron Me entregaron Todo lo que yo había dejado Por una ventanilla Mi ropa Se la robaron Todo Lo único que no se robaron Que es raro También Porque No me dejaron Yo Pedí que no me quitaran El brasier Tenía una camiseta Muy transparente Y muy Y no era apretada Entonces Y me dejaron El brasier Y cuando yo entró Allá del calabuzo De esas viejas Me dice ¿Qué hace de brasier Y qué hace de zapatos? Porque tampoco Dejan entrar zapatos Yo tenía unos tenis blancos Y me acuerdo Cuando me iba Ahí Esas viejas Déjeme los zapatos Déjeme los brasier Déjeme las medias Déjeme todo Me querían Mandarle en pelota Y yo Yo me quité el brasier Y se los tiré Porque ya Eso fue en un segundo Yo me metí a la ducha Que se bañan de noche Yo me metí a la ducha Y cuando yo estaba En la ducha Abrieron la puerta Y María Ruiz Y yo salí Rebeca vino Y me secó Rebeca cogió la toalla Y me secó Y me vistió Y me sacó Y me despachó Entonces rápidamente Me quité las medias Y tiré mis medias Y el brasier Y los zapatos Y no Pero me gritaban Los zapatos Los zapatos Los zapatos Y ya Salir fue horrible También Todo fue horrible Todo fue horrible Aprende la lección Que se te dejó Cuando nosotros Estamos en la escuela Las clases son largas 50 minutos El profesor utiliza Muchos ejemplos A veces da vueltas A las cosas Pero producto De esa clase Nos queda Un conocimiento Conocimiento Que vamos acumulando A lo largo de la vida Y que ya hoy Utilizamos Independiente De cómo llegó Ese conocimiento Independiente De cuántas veces Sentó el profesor En el pupitre Cuántas vueltas dio Cuántas veces Tocaron la campana Para salir al recreo No Es el conocimiento Igual Ahora te acaba De quedar una experiencia Un conocimiento Independiente De si la patrulla Era azul Si la patrulla Tenía letras blancas Si la guarda Tenía No Ya no importa Esa fue la forma Y uno Lo que aprovecha En la vida No es la forma Sino el contenido Aprovechalo Ya sabes Que no puedes Volver a hacer eso Y ahora Con ese amor Que va creciendo Más y más En ese corazón Ve profunda Al origen Del miedo Al éxito Voy a contar De uno a cinco Y a tu mente Llega un recuerdo Una sensación Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Segundo Tres Dos Z Tres No sé. Es como, como que deámbulo, deámbulo solo por la vida. ¿Deámbulo solo por la vida? Y entonces cuando ya como que me encuentro, como que tengo que enfrentarme, a conocer más personas, a exponerme, me da miedo. Prefiero echarme para atrás y esconderme o estar solo. Mira, esa experiencia que tuviste en la prisión de Estados Unidos dejó muchas enseñanzas. Había tres cuartos. En el primero, sentiste temor, te miraban raro, había una matona que se las daba de valentona, pero que igual también va a morir. En el segundo, había alguien que no aceptaba que era alguien y quería ser otro, un travesti. Pero también había alguien que estaba dispuesto a ayudar. Y en el tercero, se notó inmediatamente el rechazo. Así va a ocurrir en la vida. A lo largo de tu vida, vas a pasar por situaciones similares, donde abres una puerta y sientes que no encajas ahí. Esa puerta está representada por empresas, trabajo. Abrirás otra puerta y te vas a topar con gente que inmediatamente te rechaza. Usted no tiene nada que hacer aquí. Aquí no la queremos. Pero abrirás otra puerta, donde allí posiblemente habrá alguien que te ayude, que te tienda una mano y que cuando haya que secarte, te seque. Así son las experiencias de la vida. Pero si no arriesgas, te dejan en el ascensor. Y lógico, en el ascensor no hay cama, en el ascensor no hay baño, en el ascensor no hay ducha. Para poder tener eso, hay que arriesgar. Elegir. ¿Y cómo eliges? Mira las distintas alternativas. ¿Y cómo eliges? Usualmente tres. Y eliges la que más confianza te da. Confianza plena ninguna, pero la que más. Aprende la lección que te dejó esa cárcel. Alguien decía, si no arriesgas el huevo, ¿cómo quieres tener el pollito? Entonces, ¿me entregas ese miedo y lo cambiamos más bien por arrojo? Mira, en cualquiera de los casos puedes echar reversa. En la primera puerta que abriste, dijiste, no, aquí no encajo, echaste reversa. Abriste la segunda y dijiste, bueno, aquí parece que tampoco, voy a probar otra alternativa. Abriste la tercera y viste que había rechazo, inmediato echaste reversa. En todos los casos pudiste reversar la operación, hacer retroceder, retroceso. Hasta los aviones tienen retroceso, tienen reversa. ¿Lo sabías? Los aviones. Sí. Pues bien, si un avión tiene reversa ahí en el aeropuerto, ¿será que Merche no puede reversar una decisión que tome y que después decida, no, esta no fue la mejor? Sí. Claro que puede reversar. Entonces, ¿me entregas ese temor que tenías al éxito y yo lo retiro? Y pruebas, si no era por ahí, reversas, si no era por ahí, reversas. Y a lo mejor, das con suerte, das con una rebeca. Busca la rebeca. ¿Listo? Entonces, me entrega ese temor, ¿lo retiro? Sí. Temor al éxito, vámonos. Aprovechemos también de una vez y tenemos el temor a Carrefour y retirémoslo. El terror, el temor a Jumbo también, retirémoslo. El temor... A ver, ¿qué otros almacenes hay? Easy. Fuera. Walmart, temor a Walmart, fuera. Macy's. Temor a Macy's, fuera. Temor a Sears, fuera. Temor al éxito, fuera. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué me va a colocar donde estaba ese temor? Concentración. Concentración. Decisión. Decisión. Preparación. Preparación. Hay mucha gente que me quiere ver. Eso. Entonces, coloca todo ese montón de rebecas que hay ahí. Y ahora, con esas rebecas de amor en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Te hubiera sentido mal con alguien o contigo. ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Qué? Yo dejé morir una perrita. ¿Tú la dejaste morir? Sí. ¿Por qué lo hiciste? No le paré bolas a su dolor. O sea, yo la tuve, ella estuvo encima de mí siempre, pero ella era desgonzada, dormida, no se paraba, yo la cargaba. Pero la tuve muchas horas así, y cuando la llevé ya estaba... Entonces, no fue que la dejaste morir, sino que de momento... No le puse atención. No, no captaste lo que tenía, porque tú no tienes visión de rayos X, ni tienes capacidad mental de conograma. Me fui a acompañar a la veterinaria, ahí moribunda. Un domingo, ya se iban los dueños de la casa de la veterinaria y yo no me quería ir. Y les pedí que si me dejaban quedar y me dijeron que sí, que tranquila. Y tembló la tierra. El último temblor duro que sentimos nosotros en Colombia fue... Duro, 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 duro. Tembló la tierra en esa casa yo metida sola. Casi me muero el susto. Entre dos paredes, me acuerdo que me paré entre dos paredes y se la escumbía. Y luego fui viendo mi perrita, después de que ya... Pasó el terremoto este, miedoso. Eso no fue un terremoto. Eso fue un temblor muy miedoso. El último hace... Dieciséis años, yo no sé cuánto. Y al otro día de lunes la dormimos. La picó una garrapata. ¿Ya descansó? Sí. Entonces la pregunta es, ¿me pongo triste por lo que no pudo ser o me pongo alegre por lo que ya fue? ¿Descansó? Sí. Entonces pongámonos alegres porque ya descansó. Y ahora con ese sentimiento en tu corazón, ve profunda otro momento que te haya afectado. Me acuerdo que llegué de Estados Unidos y estábamos en ventas. Yo tenía un segundo piso alquilado en Bogotá en una casita. Y mi mamá llegó por mí. Y me dijo, se perdió Rita. Yo me acuerdo que yo me tiré en la manga y yo lloraba. Mi papá se había muerto hace un mes. Y yo lloraba, 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 lloraba sin consuelo. Tiraba en una manga como una loca. Y bueno, se perdió Rita. Quiero hablar un momento con tu mamá. Uno, dos, tres, cambia. Mercedes, ¿es cierto que Rita se perdió? No. Entonces, ¿por qué le hiciste mentira a la niña? Para poder salir de esa perra tan necia. ¿Y quién se la regaló a la niña? ¿De quién era esa perra? Era mía. ¿Era tuya? Yo pensé que era de la niña. No, era de la niña. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué la regalaste si era ajena? Porque yo controlo todo. Ah, eres controladora. Todo, ¿no? ¿Y tú quisieras que tu hija te perdone por eso? Por esa bobada. ¿Bobada? ¿Para ti? ¿Que no te gustan los perros? Pero para la niña era como un hermano. Sí, que me perdone. Entonces, déjame un momento con la niña. Merceditas, ¿perdonamos a la mami por eso que hizo? ¿Por ser tan controladora? Sí. Perdonemos a esa controladora porque no sabe lo que controla. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, agradable, positivo. Ay, mi regalo de 15. Coloca tu regalo de 15. ¿Qué colocaste? Un perrito. ¿Un perrito? Ese fue mi regalo de 15 porque si no, no me iban a dejar tener perro nunca. Entonces, pedí un perro. Más linda. ¿Estás feliz? Sí, linda. Entonces, ahora con esa felicidad en tu alma, en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Llegar del colegio siempre y ver a mi mamá con cartera. ¿Y qué tiene que ver que llegue del colegio y tu mamá tenga cartera? Ella se va. ¿Y ella qué hace? Nada. ¿Dónde es la abuela? Ah, va a ir a visitar a la abuela. ¿Y tú también vas a ir? No, no me llevo. Quiero hablar con ella. Mercedes, ¿por qué no llevas a la niña? No, que cansancio. Ah, es que la tenías que llevar cargada. No. Tienen colegio, tienen tareas. ¿No se supone que es tu tesorito y alegrarte cuando ella llega del colegio, recibirla, preguntarle qué tiene, qué tareas, ayudárselas a hacer? Venga, mi amor, yo la ayudo. No, para eso está Angélica. ¿Y quién es Angélica? La empleada. Ah, sí. Con razón hay una canción que dice, Angélica, ¿cuándo te nombro? Con razón. ¿Y quién le dijo a usted que la empleada es la mamá de la niña? Ya lo hace bien. Lo hace bien, sí. Tienes toda la razón. Lo hace mejor que la mamá. Por lo menos dijiste algo muy acertado, Mercedes. Angélica lo hace mejor que la mamá. ¿Ya? Ya, sobran las palabras. Déjame con la niña. Merchita, perdonamos a tu mamá porque no sabe ejercer su tarea. Sí. Perdón, igual. Afortunadamente a lo largo de tu vida vas a tener varias angélicas, varias personas angelicales. Allí tienes a Angélica, luego vas a tener a una Rebeca y así a lo largo de tu vida, personas angelicales. Entonces ahora con ese amor que ya crece y crece en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubieras afectado. El primer aborto. ¿Cómo te sientes? Pues es como si siempre siento que me estuvieran haciendo un aborto. Casi que una vez en el mes hay varios días en que siento como si estuvieran haciéndome un aborto. El dolor está ahí. La sensación. Ajá. Me acuerdo que me preguntaban de uno a diez cuánto le duele. Y yo oía todo el aparato. Y un frío. Y era una casa de abortos. Dedicada solo para eso. Y despierta. Y después de ahí una sala de recuperación. Profunda. Y después de ahí una sala de recuperación. Profunda. Ahí como que se fue, se dio, se dio, se dio, se dio, se dio el dolor. ¿Te arrepientes de algo? No. No me arrepiento. Pues, quizás de ese no me arrepiento. Aunque fue el más significativo. Entonces, vamos a otro momento que te haya afectado. Contaré una cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mi ex marido. ¿Qué me llevó a vivir a Girardot? En la casa que él quiso. ¿Qué me llevó a vivir a Girardot? Y que luego la, que luego descubrí que la vecina era su moza. Y ver, uy, me hizo muchos desplantes. Me trató muy mal. Me hizo sentir muy mal. Ay, que no me, me despreció. No me quería ni un poquito. La muerte de mi perro. Lupe. Yo quería irme ya. Yo ya no me he aguantado un día más. Y le dije que me iba. Y yo empaqué cosas. En el carro, muchas cosas. Y Lupe. Y Lupe. Y Lupe. ¿Qué va a hacer con Lupe? Y Lupe. Y Lupe. Que no me apoyara Lupe. Y este mal parido va a dejar morir a Lupe. Abri la puerta para montar unas maletas al carro. Y Lupe salió corriendo. Ah, la piso en un bus. En esas llegó él. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y yo a Lupe le apoyó un bus. Y se fue y le salió cargada. Y la tuvimos en el patio. Toda esa noche. Agonista, doctor. Nos fuimos a buscar un veterinario. Pero ya nos encontró un veterinario hasta el otro día. Y la durmieron. Eso fue muy loco. Ahora, ve profunda a otro momento, a algo que hoy Mercedes esté dispuesta a cambiar para el mejoramiento de su vida futura que comienza. Tres. Contaré de una cinco. Uno. Profunda. Dos. Más. Más profunda. Algo que Mercedes esté dispuesta a hoy a retirar o cambiar para mejorar la vida futura que comenzó. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Autodisciplina. Necesito ser capaz de cumplir un cronograma, de cumplir tareas. Ajá. Visualízalo en tu pantalla mental. Y ahora que lo tienes allí visualizando, proyecta cómo cumplir esa tarea. Qué debes hacer. Cómo lograr ese objetivo. Cuando yo quiero ir, por ejemplo, a una ciudad, yo decido si voy en tren, en autobús, caminando, decido qué ruta tomo para poder llegar allá. Necesito ser capaz de madrugar, de levantarme en cuanto abra los ojos. Entonces, madrugar, ¿y consideras que lo puedes hacer? Sí. Entonces, proyecta que estar madrugando, imagínalo. ¿Qué más debes hacer? Ejercicio. Más ejercicio. Entonces, imagina que madrugaste y estás haciendo más ejercicio. Leer. Entonces, imagina que después del ejercicio y descansar, estás leyendo. Resumir. Imagina que después de leer, ya estás en capacidad de resumir. Armar mapas mentales. Ahora aprovecha que está encendida tu pantalla mental y arma mapas mentales. Ensayar con el video. Ensayar con el video. Y ya sabes, si no es por ahí, retrocedes. Si no es por ahí, vuelves a retroceder. Si no es por ahí, vuelves a retroceder. Y montar videos. Con mis charlas. Pues imagina que está montando los videos con tus charlas. Ya, yo con plasmar el día, con ser capaz de cumplir las tareas del día. Es como el fantasmita que me impide cosas que cuando yo estoy, cuando yo ya me voy a meter en el cuento, algo pasa. Algo me saca de ahí. Es como si a ella no le gustara verlo a uno concentrado. Ella no se da cuenta. Ella no se da cuenta. Pero ayer lo comprobé. A través de mi sobrino comprobé. Ella no puede hacer silencio. Ella interrumpe todo. O con un tema, o con una foto, o con una llamada, o con cualquier cosa. Cualquier cosa. Para interrumpir. Aprendido, pero le falta. Hacer cursos, a capacitarme, lo estoy haciendo. Pero necesito dar mi conferencia ya. ¿Consideras que lo puedes lograr? Sí. Pues coloca eso, ese mandato en tu mente. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo puedo lograr. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Mi conferencia. ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar? Pues quiero reconocer el amor. No lo reconozco, no lo veo. No lo siento. El amor en otro, ¿no? El parejo. Miольно. Qudo. No. Miiería. Y no quiero fumar marihuana Me da rabia No tiene nada que estar haciendo en mi vida Y cuando yo digo no más, no más Y pasan muchos meses Y de pronto hay un detonante Cuando estaba vulnerable, que estaba sintiendo que estaba con ganas de fumar marihuana Pero sin ganas, o sea, enfrentándome a ese deseo Pero no quiero Y no lo voy a hacer Voy caminando por la manga, sacando a mi perra Y me encuentro uno ahí tirado en la manga Y lo cojo Y me lo fumo Pasan como dos o tres días ¿Ya había sido encendido antes? Antes ¿Ese que encontraste en la manga? Sí Ok Ajeno Lo tiraron Como que lo apagaron y lo tiraron De algún balcón, de alguna ventana Y como dos días después Voy y me encuentro otro Y también lo cojo Es súper loco eso Ajá Y me frena todos los procesos Y me quita Energía Me quita Y me da rabia Porque es como Es como Yo no soy una persona de excesos Yo no soy de excesos Y yo he sabido como poner límites a las cosas Digamos que yo soy arriesgada Y hago cosas que de pronto a nadie se le ocurre Pero yo sé en qué momento Ahí tengo una amiga que perdonar ¿Sabes? La perdonamos aprovechando Sí, perdonemos El Día Internacional del Perdón Sí Perdonémosla Hoy es un día muy especial Es el Día Internacional del Perdón Sí, perdonemos a Sandra Perdonémosla 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 Porque siempre me busco Pero con ese fin De que la compañera Como el marihuana Yo no era viciosa Pero era el parche Montarnos en el carro Dar una vuelta Y ya Hasta que sentí Me di cuenta que Me utilizaba Que eso no era una amiga Imagina que estás en mí En el mar En la orilla Sintiendo el aire fresco La brisa Viendo Como las palmeras Mecen sus penachos Con el viento Y te hago ahí una pregunta ¿Respirarías El humo Que está saliendo Por la chimenea De una fábrica? No No, no hay riesgos Tendrías que estar loca Para eso Pues bien Resulta que han inventado Unas chimeneas portátiles Miniatura De bolsillo Igual que la chimenea Grande de fábrica Esta chimenea También bota Humo por un extremo Igual que la chimenea Grande Esta también Necesita quemar Una basura Para producir el humo Pues a qué me refiero Estas chimeneas Pequeñas portátiles Las llaman De muy diversas maneras Puchos de marihuana Tabaco de marihuana Y cuantos nombres Le han puesto Pero es lo mismo Que la chimenea Grande Que chiquita Sí Que cabe en el bolsillo Sí Pero te voy a explicar Que es la basura Que quema Hay en el campo Unos campesinos Siembran las plantas De marihuana Pero Primero ellos Necesitan abono Para eso Y campesinos ¿De dónde van a sacar Abono? ¿Con qué dinero Lo van a comprar? Resulta que la orina Tiene urea Y la urea Es un abono Es un nutriente Pues ellos Orinan ahí En las plantas ¿Quiénes más se orinan? Los perros Alzan la pata En las plantas ¿Quiénes más se orinan? Pues otros animales Ellos buscan Quien tenga orina Porque eso tiene urea Y se lo echan a las plantas Y la fumigan con eso Una vez que ya Las hojas tan grandes Las cortan Y van haciendo Un ardume con ellas Esperando que se sequen Y que venga alguien En un camión A llevárselas Para la picadora Pero usted sabe Que las cucarachas Están en todas partes ¿Dónde no hay cucarachas? Pues se meten Por entrasoas Del tabaco Y allí El cucaracho Embaraza la cucaracha A esta le sale Un huevo largo Cafecito por detrás Y ella Con un vómito pegajoso Lo pega después Debajo de las hojas De la marihuana Porque ese vómito De la cucaracha Es pegajoso Y entonces Pegue el huevo Las ratas ¿Dónde no hay ratas? Igual Se meten Por debajo De las hojas Del tabaco Y de la marihuana Y allí hacen La ratonera El ratón Lógico Hace sus relaciones Sexuales Con la rata La rata Es femenina Tiene el periodo Fuera de eso Cuando se enferma Vomita También hace Su popó Y su pipí ¿Y a dónde Bota todo eso? Ahí Entre las hojas De la marihuana ¿Dónde vamos a botar? A tirar Pues bien En cierto momento El campesino Para poder arrumar Más hojas Se para encima De la rume Y brinca Salta Para aplastarlo Compactarlo Lógico Eso estripa Cucarachas Y eso sale Como crema Y dientes Y también Como la rata Había tenido Sus ratoncitos También estripa Alguno que otro Ratoncito Y todos esos sesos Todas esas tripitas Se desparraman Por ahí Contra las hojas De la marihuana En cierto momento Llega alguien En el camión A llevar seso Y lógico Él tiene su necesidad Es un ser humano Pues se esconde Detrás de la rume Las hojas de tabaco Y esa plasta Salió hasta con silbido Toda afétida ¿Y con qué se limpió? ¿Dónde va a sacar Papel de tocador a él? Papel higiénico De ninguna parte Buscó una marihuana Que estuviera grandecita Y que no estuviera Muy arrugada Porque él es muy sensible Del culo Y se limpió Y la tiró a la rume Luego cogió una pala Y montó todo eso Al camión Y se lo llevó Para la picadora Donde hacen Esos puchos de marihuana Yo no tengo uno aquí Porque no me lo permite Pero sí tengo algo Que huele asqueroso Que tiene relación Con las hojas De tabaco Imagina que es la marihuana Y huele eso Aspíralo Siente esa porquería Siente las cucarachas Estripadas Esa plasta del camionero Esos orines No asqueroso Más para dónde Gas O sea, dan ganas De vomitar Afortunadamente hoy Tomaste una decisión Inteligente De no volver a consumir Esa porquería Hoy has tomado la decisión De ser libre Libre No más Aprovechando ese día tan especial ¿De qué más te quieres liberar hoy? De la envidia De los Que despierto De las malas mujeres Usted puede cambiar lo suyo Usted no puede cambiar Lo de los demás Entonces ¿Del miedo a salir de mi casa? Te retiremos el miedo A salir de tu casa Miedo Vámonos Retiremos el miedo A salir de la casa Vámonos Miedo Vámonos Y ahora ¿Qué me va a colocar En ese espacio Que quedo libre? Hay Un curso Un curso De escritura Y ahora Con ese curso De amor En tu corazón Busca profunda A ver si hay algo más Que hoy quieras Retirar El dolor Los míomas Para eso hay que encontrar la causa La fuente El origen Voy a preguntarle A tu mente profunda A tu mente inconsciente Que nos diga ¿Cuál es el origen? Ya conociéndolo Es fácil sanar Voy a contar Desde uno Hasta cinco Uno Tu mente inconsciente Tu mente profunda Nos lleva Dos Tres Cuatro Cinco Veo una niña Veo una niña Rápido Rápido Se fue rápido ¿Tera una bebé? No Una niña Como de seis años Corrió Dándome las patas Ajá ¿Era parecida a ti? Sí De espaldas Tenía mis crespitos Ajá Pregúntale Que si ella fue tu bebé Tú fuiste mi bebé Se fue ¿La sientes enojada? No Iba feliz Ajá Ahora ve Profunda otro momento Que tenga relación Con ese dolor B Heart Cual bleibt пой Es Cual Con ese feelings Cual Gracias. Gracias. ¿Ya estás ahí? No sé, es que hay como un movimiento, como que primero fue del mar. Como las olas, como ahí no sé qué pasaba Y luego Luego vi como las células Como la carnosidad del cerebro Como haciendo así De niña hubo un hombre Que trató de acercarse a mí Yo era muy niña ¿Trató de acercarse a ti? En el diccionario español de la Rara Academia de la Lengua Muy claro dice que tratar es lo mismo que no hacer Yo traté de ir, no fui Yo traté de tirarme a la piscina, no me tiré Yo traté de subir la escala, no la subí Yo traté de tomar leche, no la tomé Sí, se acercó a mí Ah, eso sí es distinto Se acercó Sí, yo estaba niña, muy niña No creo siquiera que tú Me estaban saliendo los senos Y yo estaba dormida Estábamos en la finca de unos tíos Que íbamos mucho Y él era un esposo de una amiga que iba mucho Y él se me metió a mi cama Pero se sentó Y yo me acuerdo que él me tocaba la cara y me tocaba Y yo estaba petrificada Yo no hacía nada del susto Y cuando de pronto yo era como Entonces él se iba a mover todo el susto Se iba Y volvía Y yo no me acuerdo bien Yo no me acuerdo bien Qué hizo él Pero yo me acuerdo que él se me sentaba en el borde de la cama Y algo hacía porque yo Quemía Hacía para que se fuera Yo no gritaba Pero yo me le hacía como la dormida Entonces yo era como Entonces como Cada vez como que subía más Y él se iba Eso lo hizo como tres veces ¿Qué edad tenía la niña más o menos en ese momento? ¿Siete? Once Doce ¿Esa niña existe en la actualidad? La pregunta parece fácil pero es difícil ¿Esa niña existe en la actualidad? Hagamos un análisis a ver si existe ¿Este cabello que toco acá es el de la niña? ¿Esa niña existe en la actualidad? Sí ¿Sí? Ah, qué raro Una niña a la que no le crece el cabello ni se lo cortan nunca Pero debe estar larguísimo Ya le llega por lo menos hasta los pies Más de 35 años creciéndole el pelo El cabello ¿Sí será este el de la niña? Yo entiendo que el de la niña era más suave Sí, era más delgado Sí, era más delgado Era más delgado Ahí mismo uno cuenta que este no es el de la niña Era mucho más delgado Y no era tan largo Estas uñas rojas, gruesas Que estoy tocando son las de la niña No Qué raro Bueno, este esqueleto talla 45 por lo menos es el de la niña Sí ¿Ah, sí? Este esqueleto talla 45 es el de la niña Y usted me dice que era una niña con este esqueleto tan grande No Entonces era una niña súper fortalecida No No es ¿Cómo va a ser? Si este es talla 45, el de la niña era talla 11 Sí Con solo ver las medidas, uno cuenta que es otro esqueleto Bueno, por lo menos este forro de piel que estoy tocando aquí es el de la niña No ¿Qué va a ser? Este es un forro talla 45, ya con sus años, con su experiencia El de la niña era un forrito más terso, más juvenil, más pequeño Tampoco es Bueno, por lo menos los dientes que tiene en tu boca son los de la niña No A ver, viéndolo bien no hay nada de la niña ¿Sabe qué fue lo único que encontré? Y eso después de mucho buscar Una gotita pequeñísima de una reacción bioquímica enredada en tus redes neuronales Es lo único que encontré en la niña Y eso es lo que se llama un recuerdo Es una gotita bioquímica en tus redes neuronales ¿Qué ocurre si se presenta un derrame cerebral? Como su nombre claramente lo dice Todas esas gotitas se derraman Y los recuerdos se pierden Y hasta ahora no han inventado ningún cucharón para recoger derrames ¿Usted lo conoce? No Eso no existe Entonces vamos a esperar a que se produzca un derrame Para que se derrame lo único que queda de esa niña A la que cuando estaba entredormida le hacían así Le hacían así No, ya ha guardado eso más de 35 años ¿Para qué ha servido? Para nada ¿Lo va a seguir guardando? No, eso es basura Tiremos en la basura de una vez Que eso corresponde a una niña que ya no existe ¿Me dice cuándo retiramos eso? Ya Vámonos, vámonos Fuera Ahora que va a colocar en ese espacio que quedó libre Tengo algo hermoso, espectacular Lo más lindo que usted se puede imaginar A las muchachas que le he mostrado eso Tuercen los ojos, dicen guau y pierden el conocimiento Es una foto que me tomaron a mí en la playa de Coveña En pantaloneta No creo No, no creo, mírela bien A ver si dice guau y pierde el conocimiento Y esa foto con animación digital que hoy se la ponen Eso queda espectacular Porque a uno por internet le mandan unos dibujitos Unos muñequitos que bailan como el hula hula Entonces imagina esa foto Mía con animación digital Queda espectacular Si quiere la regalo ¿O quiere poner otra cosa ahí? Pongamos otra cosa Ya vi que la foto me le gustó Coloquemos otra cosa ¿Qué va a poner? A ver yo así, más bonito que lo que le ofrecí Pongamos un muchacho joven pero adecuado a mi edad Ah no, yo estoy joven, yo soy el equivalente a cuatro jóvenes ¿No le parece mejor cuatro jóvenes que uno solo? A la hora del té sí Ah, donde no hay más Qué disimulo, qué diplomacia para decirme feo Y viejo Me la pesqué en el aire Es que no habiendo más No, yo no di eso Y que a la hora del té La verdad el té está bueno, cuatro, cuatro en uno ¿Y cuándo ha visto usted jóvenes tomando el té? Los que toman el té son los viejitos en Inglaterra Bueno, coloque lo que usted quiera Un joven bien bonito Y ahí donde me veo yo también fui joven bonito Entonces colóquelo Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado O algo que hoy quieras cambiar, retirar de tu vida La mala memoria ¿Para qué la necesita? Para poder estudiar El organismo le va dando lo que usted necesita en su momento Los orientales dicen A medida que el alumno va necesitando el maestro El maestro aparece Sí, yo organizo eso Eso se organiza Pero me gustaría poder Yo no me memorizo una canción, por ejemplo Y usted es cantante ¿Para qué a memorizar canciones? Ay, qué dicho cantar Ah, bueno Entonces cante karaoke Que eso aparece el texto ahí en la pantalla Y usted lo va siguiendo Sí, es verdad Yo quiero un... Y eso que ya no... Un trabajo Quiero un trabajo Rico Un trabajo rico Ya, rapidito Que me genera ingresos No, no, facilísimo Un trabajo para ricos O sea, que le paguen muy bien Sí, hay que hablar en los emiratos Ahora, ¿sabes qué tienen por ahí disponible? Es que yo voy a hacer un programa de televisión Ajá Y es muy rico Y es distinto Entonces visualízalo Entonces visualízalo Proyéctalo Sí, está En tu pantalla mental ¿Ya lo estás imaginando? Está imaginado Entonces, ahora necesito Ahora, busca ver qué más quieres cambiar hoy o retirar Para esa vida que hoy estás recomenzando Los últimos años de tu vida Tus últimos 45 Podemos retirar la soltería Está en la mitad de su vida Y qué casualidad 45 Y yo me pongo a ver un partido de fútbol Y tiene dos tiempos de 45 Y un momento de descanso Y casualmente en este momento estamos en el descanso del primer tiempo Si consideras que en el primer tiempo El juego no fue como tú querías No dio los resultados esperados Puedes cambiar de actitud en el segundo tiempo Si en el primer tiempo estuviste a la defensiva A la espera de que llegara a ti El contrincante Con el balón Ahora en el segundo tiempo puedes cambiar Ir a la ofensiva Buscar el balón Hacerla jugar Y tratar de meter el gol Te faltan 45 minutos de juego Te faltan todas 45 años Y ya tienes la experiencia que te dieron los primeros 45 Entonces imagínate todas las ventajas que tienes Entonces estás lista Preparada para salir a la cancha Ahora sí a triunfar, a ganar Sí Entonces campeona Campeona Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta Y prepárate que vamos a regresar Para que te prepares para el segundo tiempo de tu vida Que dentro de pocos minutos va a comenzar Tus últimos 45 minutos de juego Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día normal A la hora de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz Emocionadamente contenta Súper alegre Ahora voy a contar de 1 a 5 Y abrirás tus ojos Y recuperarás el control de tu mente Y de tu cuerpo al llegar a 5 1 Te sientes ligera Liviana Flotando como si fueras una pluma 2 Sigue regresando Te sientes llena de amor Llena de par De felicidad 3 Retira cualquier dolor o cansancio Que hay en tu cuerpo No lo necesitas fuera 4 Preparada Acaba de despertar La mujer más feliz del universo 5 Despierta A ver campeona ¿Cómo se siente? Rico Rico En español Es aquel que se considera que tiene mucho dinero Ay, sí ¿Rico? Es rico Rico Bien Mucho Sentí mucho movimiento neuronal Ajá Bueno, la pregunta que hacemos siempre a todas las que sienten el movimiento neuronal Si te cubrimos digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? ¿Cómo? Si te cubrimos digitalmente, o sea, te borramos con cuadritos en el video ¿Permites compartir la experiencia? Pero no entiendo lo de los cuadritos Ah, usted no ha visto unas cortinas que ponen video Usted me dijo que usted hacía televisión Y en televisión cuando nos van a mostrar, por ejemplo, un menor de edad Le cubren que no se ve el rostro Ah, sí, ok Ah, vale Entonces, si la cubrimos digitalmente ¿Permite compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces ahora sí Voy a dar mis datos, no te muevas Mi nombre es Aurelio Mejía Estamos en Medellín, Colombia Aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica Conocimiento que compartimos libremente a su disposición En nuestro sitio www.aurelomejía.com Nos despedimos hasta la próxima Hoy, 7 de octubre del año 2014 ¡Gracias por ver el video!